Dejé mis sueños bajo de la almohada No creo en tus mentiras ni en tus cuentos teatas No te creo en nada, no te creo en nada Me nimbla como los locos atas Sufro delirio de persecución Space Jam, estoy en otra dimensión Jugamos para ganar, no por diversión Y tú contando tus mentiras, falto de atención Siempre el mismo cuento, gangsta, shit No se puede estar tranquilo, fuck the police Ni tu dinero te salva Tus balas se vuelven de salva Recuerdos en mi memoria, llena de euforia En el patio de la escuela, días de gloria Larga vida pa' los míos, no quiero joyas Mira bien a quien le fallas y a quien te follas I got away yo, no hay cuchillos en tu cuello Yo no quiero ser uno de ellos I got away yo I got away yo, no hay cuchillos en tu cuello Yo no quiero ser uno de ellos I got away yo Te he convertido en lo que menos querías En la caja de zapatos, boletos de lotería Amuletos falsos, juraste regresar un día El cuarto lleno de santos y vitaminas Solí andar en escape, poniendo Mickey J con un spray Los billetes que uso tienen la imagen de un rey Sobre un Cadillac rojo, azul mi gorra de alen Ha venido de muy lejos para ver ese atardecer El miedo cobra forma de mujer Sosteniendo un venado de luz, brilla una aguja de tejer Sobre un bosque seco, el cielo más claro que pueda ver Te amenazas con nunca volverte a ver Firmo los papeles para ver al bebé Guardo la droga en el pelo, el dinero, un fraco de miel Botaban diez y lo conté otra vez A tratar seguro de sacar los dobles del mes Yo soy todo el mes I gotta wear you No hay cuchillos en tu cuello Yo no quiero ser uno de ellos I gotta wear you I gotta wear you No hay cuchillos en tu cuello Yo no quiero ser uno de ellos I gotta wear you Yo no quiero ser uno de ellos No hay cuchillos en tu cuello Yo no quiero ser uno de ellos Lo que les guste es Yo no quiero ser uno de ellos Jejína